Hola hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo una receta muy fácil y práctica de realizar. Bocadillos de pepino y atún. Así que te invito a que te quedes a ver el paso a paso de esta preparación. Para esto vamos a necesitar pepino. Aquí le voy a cortar los extremos de este pepino. No lo voy a pelar, así lo voy a dejar con su cáscara, ya que quiero que le dé mejor presentación. Además de que es recomendable consumirlo con cáscara por el contenido de fibra que tiene. Por aquí yo ya terminé de quitarle los extremos. Ahora lo que procedo a hacer es, voy a rebanar este pepino con esta rebanadora. Si se ven aquí, esta es, miren, es de esta marca. Ahora sí la que cuenten en casa. Y voy a proceder a hacer láminas de pepino. La verdad, esta rebanadora es muy práctica de utilizar. Yo la verdad he intentado realizarlo con cuchillo y pues me salen las láminas muy gruesas o muy delgadas y se me rompen. Pero miren aquí con esto cómo quedan de delgaditas y todas parejas. Así que yo aquí voy a seguir procediendo rebanando este pepino. Si tú no cuentas con este tipo de rebanadoras, pues puedes intentarlo, realizarlo con cuchillo o con algún pelapapas o pelador de verduras que tengas en casa. Por aquí yo ya terminé de rebanar este pepino. Ahora lo que voy a proceder es reservar estas láminas de pepino en un plato. Miren qué bonitas se ven todas parejas y delgadas. Aquí los voy a colocar en este plato mientras realizo lo demás. Y bien, por aquí voy a necesitar jitomate y cebolla. Voy a picar lo que es medio a pieza de jitomate, ya que esta es una pieza algo grandecita. Así que con medio a pieza es más que suficiente. Lo voy a picar en cubitos algo medianos. Y listo, una vez picado el jitomate, ahora lo que voy a proceder a hacer es picar un poco de cebolla. Ya ustedes pueden picar la cebolla a su gusto. Yo aquí solamente con estos voy a tener. Voy a picarlos igualmente en cubitos pequeños. Yo estoy utilizando cebolla morada, ya que es la que utilizo aquí en casa. Tú puedes agregar la que más te guste. Y ahora lo que procedo a hacer es destapar esta lata de atún en agua. Esta es marca Dolores. Yo aquí, por aquí, ya la previamente la había lavado. Me gusta siempre lavar todas las latas. Así que ahora voy a abrirla. Y voy a retirarle el agua esta que contiene. Aquí con ayuda de la misma tapita que le quité, voy a presionar para que se salga muy bien todo el jugo que contiene este atún. Me voy a apoyar con este colador para que no se vayan los trocitos de atún que voy aquí exprimiendo. En este recipiente que tengo por aquí voy a incorporar lo que es el atún. Voy a colocar todo lo que tiene la lata. Y voy a tratar de desmenuzarlo un poquito con ayuda de esta cuchara. Muy bien, por aquí voy a agregar ahora lo que es la cebolla y el jitomate que previamente había picado. Se lo voy a agregar todo. Y voy a batir para que se mezcle bien todo. Ahora voy a agregar media tapa de limón. Aquí la tengo ya en ese exprimidor. Y se la voy a exprimir aquí a toda esta mezcla. Ahora vuelvo a batir para que se incorpore bien el limón. Y por último voy a agregar una pizca de sal para que agarre un poquito más de sabor. Y ahora sí, opcionar lo que tú quieras agregarle de limón y de sal. Para darle un poquito más de color a esta preparación voy a agregarle ralladura de zanahoria. Creo que con eso ya es suficiente. Voy a batir para que se incorpore bien la zanahoria. Una vez listo todo voy a empezar a realizar lo que son los rollitos de atún. Por aquí voy a colocar estas dos láminas de pepino y le coloco lo que es una cucharada de esta preparación de atún. Y ahora sí voy a enrollar. Aquí voy a colocar lo que es este palillo para que estos rollitos no se desenrollen. Aquí se lo voy a crear y lo voy a colocar de aquí. Y ahora voy a hacer solamente un rollito con una lámina de pepino. Para que quede un poquito más pequeño voy a colocar igualmente la preparación del atún y voy a enrollar también. Por aquí también le voy a colocar un palillo para que no se desenrolle. Aquí se lo voy a colocar más o menos en medio y lo voy a acomodar. Si se fijan la vista que da con la cáscara de pepino, si se lo hubiera quitado no da ese mismo visto como está ahorita. Así que yo se los recomiendo que lo dejen con cáscara. Ahora voy a colocarlos en este plato para que dé una mejor presentación. Voy a ir colocando cada uno de los rollitos que realicé para que dé una buena presentación y estén listos para degustar. Recuerden que siempre hay bocadillos o botanas saludables que pueden consumir toda la familia. Así que los invito a que lo realicen en casa. Ya verán que les va a encantar. Son muy fáciles y rápidos de realizar. Así que no hay pretexto para comer saludable. Ya por último para terminar de decorar este platillo voy a colocar ralladura de zanahoria aquí alrededor de los bocadillos. Y listo, ya quedaron estos ricos bocadillos. Miren que bonito se ve. ¿A poco no se les antoja? Así que no dudes en realizarlos en casa para alguna reunión. Y no olvides suscribirte y darle like a mi canal.